Un saludo amigos y estamos en otro video. Bienvenidos por supuesto a este video y hoy vamos a estar hablando acerca del costo de vida en El Salvador. Tomaremos elementos como la comida, el transporte, el servicio público y otros gastos para conocer cuánto cuesta vivir en este que es una de las economías y uno de los países más emergentes en cuanto al turismo en estos momentos. El costo de vida en El Salvador es generalmente más bajo que los países desarrollados, por supuesto, sin embargo, puede variar según la ciudad, especialmente cuando hablamos de la capital hacia las afueras. Los factores que contribuyen, por supuesto, son la inflación y los ingresos de los habitantes de este bello país. En este video vamos a proporcionarte una descripción general de los costos de vida y, por supuesto, hay que comenzar hablando acerca del salario mínimo. El salario mínimo en El Salvador es de $365 para el sector servicio, mientras que los profesionales mejor remunerados en El Salvador son, por supuesto, los médicos privados, los cuales pueden llegar a ganar unos $1,500 al mes, mientras que un médico en el sector público gana inicialmente $600, los ingenieros también tienen un buen ingreso con un promedio de $1,300 dólares y los abogados, según los casos, pueden estar cobrando unos $1,200 dólares, directores ejecutivos de empresas pueden andar cobrando unos $1,000 dólares y gerentes de ventas unos $800 dólares. No olvides, por supuesto, suscribirte para tener más información relevante sobre el costo de vida de los países más visitados del mundo. Pero comencemos a hablar acerca del alquiler de casas. El costo de alquiler de una casa en El Salvador varía según la ciudad, el tamaño de la casa y la ubicación. En El Salvador, el alquiler de una casa de una habitación en el centro de la ciudad anda costando unos $300 dólares. Te invito a que puedas ver nuestra lista de alquileres de casas en diferentes sectores de El Salvador, como Santa Ana, San Salvador, San Miguel y, por supuesto, lo que es Santa Tecla. En cuanto al tema de ventas de casas, hay que decir que mientras que la venta de casas en El Salvador también varía según la ciudad, se ha convertido en uno de los factores más importantes de la economía. Muchos consideran que en estos momentos el costo de comprar una casa es bastante alto en El Salvador debido al incremento de turistas que están visitando y quieren vivir en el país. Puedes revisar algunos de nuestros valores que hemos seleccionado para ti en lugares como Santa Ana, San Salvador y Santa Tecla. Hay que decir que las ciudades con residencias las mejores evaluadas en El Salvador son, por supuesto, San Salvador con la residencia de Santa Elena, Cumbre de Cucatlan y Nuevo Cucatlan. Y Antiguo Cucatlan con las residenciales Altamira, Santa Elena y, por supuesto, Bosque de Santa Elena. No hay que dejar de lado que Santa Tecla y Santa Ana, dos de las ciudades más importantes del país, son dos ciudades emergentes en cuanto al tema de destinos para trabajar, estudiar y, por supuesto, para vivir. Pero no solo hablemos acerca del alquiler o la venta, también hablemos acerca del alquiler por medio de otras opciones como el Airbnb. Los Airbnb en El Salvador ofrecen una serie de ventajas para los viajeros, siendo una opción más asequible que los hoteles en estos momentos y les permite experimentar de una forma diferente la vida de la ciudad en lo que es este bello país. Te presenta algunos valores de Airbnbs que están actualmente en el mercado salvadoreño. Y como ya lo decíamos, El Salvador se ha caracterizado por un incremento de turistas, muy posiblemente por las playas. Así que hay que hablar acerca de los ranchos de playa en El Salvador, que son una buena opción para los viajeros que buscan una experiencia de playa auténtica. Alquilar un rancho de playa por medio del Airbnb ofrece una serie de ventajas, entre ellas lo asequible, la ubicación y la privacidad de los ranchos, por supuesto. Los ranchos de playa suelen ser más privados que los hoteles. Cuando hablamos de lo que son alimentos, hay que decir que los supermercados en El Salvador ofrecen una amplia variedad de productos, desde alimentos hasta bebidas, productos de limpieza, artículos del hogar. Los supermercados más importantes del país son Super Selectos y Walmart. Super Selectos es la cadena de supermercados más grande de El Salvador con más de 100 sucursales en todo el país, mientras que Walmart es la cadena de supermercados estadounidenses con más presencia en El Salvador. Otros supermercados importantes en El Salvador incluyen Maxi Despensa y La Despensa Familiar. Te invito a que puedas ver la lista de comida, bebidas y por supuesto electrodomésticos que tenemos de la información que hemos recabado en este video. También hay que hablar acerca de los restaurantes. Los restaurantes en El Salvador ofrecen una amplia variedad de gastronómica. La cocina local salvadoreña es una mezcla de influencias indígenas y españolas. Los platos típicos incluyen pupusas, yuca, chicharrones, tamales, pupusas de queso, carne asada, pescado frito y sopa de gallina. Hay que decir que la comida mexicana también tiene mucha influencia en el país y se vende mucho lo que es tacos, burritos, enchiladas, fajitas y todo lo que es la gastronomía mexicana. Y en cuanto a comida rápida, las cadenas más importantes, McDonald's, Burger King, Pizza Hut, son las más populares en El Salvador. En los últimos años han surgido una serie de cadenas internacionales como lo que es Chili's, Olive Garden, así como Denny's y Hard Road Cafe. En cuanto al tema de ropa para hombre y mujer, el costo de la ropa de hombre y la de mujer en El Salvador es generalmente más bajo que en los países desarrollados. En algunos casos, la mano de obra, los costos de producción del país, como El Salvador que está en desarrollo, pueden ser más económicos que países desarrollados, lo que permite a los fabricantes producir ropa a un menor costo. En mercados con una fuerte competencia minorista, pueden ajustarse los precios para atraer a los consumidores, como lo que sucede acá en El Salvador. Hay que hablar acerca también de la gasolina y el gas licuado. En algunos países en desarrollo, el gobierno puede ofrecer subsidios a los combustibles, como es en el caso de El Salvador, para mantener los precios bajos y aliviar la carga económica de los ciudadanos. Aquí puedes ver cuánto cuesta en estos momentos la gasolina y cuánto cuesta en estos momentos el gas licuado en El Salvador. Un vuelo de ida y de vuelta desde Los Ángeles a El Salvador cuesta alrededor de unos 500 dólares. El precio de los vuelos puede variar significativamente dependiendo de la temporada. Por lo general, los vuelos tienden a ser más caros durante la temporada alta de viajes. A continuación, te doy algunos consejos para ahorrar dinero en El Salvador cuando usted visita este bello país. Un número uno, si alquilas un Airbnb, puedes cocinar, por supuesto, lo que te da también la oportunidad de experimentar elementos como el mercado en el país. Utilizar el transporte público también es una buena opción en vez de utilizar taxis. Comprar productos locales, por supuesto, es importante. Puedes visitar los diferentes mercados del país y ahorrarte mucho dinero en ello. No olvides socializar con las personas que viven en El Salvador y conocer más a este bello país. Nos vemos hasta el siguiente video.